Hola familia, soy Sara de Israel. Quiero compartirles algo de nuestro corazón. Según estamos en el medio del ayuno, de fiesta, en el tiempo del Señor y los propósitos del Señor en esta hora, yo vi este retrato en mi corazón de un vaso, unas vasijas. El Señor me dijo, no importa cuán pura sea el agua que entra en la vasija, si la vasija no está limpia, no puede echar la agua pura afuera. Yo siento que el Señor nos está animando para que nos limpie, que nos quiere limpiar, nos quiere purificar toda parte de nuestro corazón, cada herida, cada aspecto, para que estemos listos y preparados para recibir su agua, su agua pura, fresca, para ser estos vasos que están limpios, que no están contaminados, que no han añadado nuestro propio sabor o torzamos las cosas, pero que seamos vasos consagrados santos para poder derramar aguas puras alrededor del mundo. No es tan solo nuestros oídos que estén dedicados para oír su voz, pero nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras prioridades. Que todo esto sea un hogar que reciba el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se sienta bienvenido en todas las áreas de nuestra vida, que seamos esos vasos dedicados a Él. Gracias.